Es una fiesta de los niños, también conmemorando los 7 años del barrio, de los sentimientos humanos en la playita. Ese día va a haber saltarín, va a haber torta para los niños, va a haber, sí, de todo en general, sancocho, refrigerio, bomba tirotécnica de esas, y sí, de todo un poquito. Se va a realizar porque es que nunca, nunca se ha hecho ningún evento, primer evento que se va a hacer ahí. Y eso yo lo conmoví eso de decir, porque los niños que nosotros, el día de las brujitas no tuvimos nada, en diciembre no hubo ningún regalo, porque ningún político ni nadie hubo participación para eso. Entonces los niños también tienen derecho a sus fiestecitas, así sea de haciendo rifas, haciendo actividades, pero bueno, no importa, que los niños queden contentos. Sí, es que estamos invitando a los barrios circunvecinos, como son Progreso, Kennedy, Alto del Coral, La Bendición de Dios, y así sucesivamente lo que, sí, lo más cercano.